Esta recién casada de blanco no llama la atención hoy en la plaza San Jaume. Miles de personas se han vestido así en Barcelona para apoyar una iniciativa ciudadana a favor del diálogo. El nombre de la plataforma es una pregunta. ¿Hablamos? ¿Su mensaje? ¿Una afirmación? Los ciudadanos son mejores que sus dirigentes y pueden dar un ejemplo de serenidad. Lo primero que hay que hacer es escuchar, serenarse, reflexionar, parar, analizar y no dejarse llevar por los mensajes sencillos. ¡Cállales, Mariano, a ver si nos llamamos! En Madrid, esta plataforma a favor del diálogo ha llenado la plaza de Cibeles. La única posibilidad es esa, el diálogo. Yo no soy independentista, mucho menos soy canaria, pero creo que todos deberíamos estar unidos y salir a la calle todos juntos. Miles de personas han pedido hablar. ¡Queremos hablar! Pero al final de la concentración, lo que se han escuchado son gritos. Venían de un grupo que se acababa de manifestar cerca a favor de la unidad de España. La policía ha impedido el contacto. ¡Vamos a ver, que se vayan hacia atrás! Y la concentración ha continuado. El mensaje que puso en marcha toda esta movilización lo escribió el lunes Guillermo Fernández. Yo soy investigador en la Universidad Complutense y después de lo que pasó el domingo... ...y la tristeza de ver todo aquello que estaba pasando y que nunca creíamos que iba a pasar. Pues el lunes hablando con amigos dijimos, hagamos algo y se nos ocurrió esta iniciativa. Mandaron mensajes de WhatsApp, crearon una página de Facebook y entraron en contacto con grupos que proponían ideas... ...es el mensaje a favor del diálogo que él puso en marcha ha resonado hoy... ...entre otras ciudades, en Nueva York, Bilbao, San Sebastián, Zaragoza, Sevilla, La Coruña y Madrid. ...y ayudar a financiar el presupuesto de este movimiento ciudadano a favor del diálogo.